... Con grande halago, Caminos a Compostela. Quiere dedicar a una prenda que para todos los zamoranos creo es una prenda totémica. Es todo un hito de la indumentaria tradicional a nivel internacional. Para ello contamos esta tarde con José Luis Alonso Ponga, etnógrafo, antropólogo, filósofo, doctor en Historia, vienes catedrático de la Universidad de Valladolid, director de la Cátedra de Estudios para la Tradición, además director del Centro Internacional de Estudios de la Religiosidad Popular. Hablar de José Luis Alonso Ponga yo creo que es hablar un poco de todo ese entramado religioso social que acompaña muchos de nuestros rituales, de nuestros ritos, de las celebraciones festivas de nuestra comunidad de Castilla y León. Hablar de José Luis Alonso Ponga además es hablar de la última publicación, reciente, calentita, ¿verdad?, sobre la Semana Santa en Bercianos de Aliste. Otro de los ejemplos a nivel internacional de una celebración todavía arraigada fuertemente en una comunidad, como es el caso de la comunidad, la cofradía de Bercianos de Aliste. Después de esta presentación que José Luis va a realizar sobre la capa parda titulada Vestidos para rezar, legislar y trabajar la capa parda, tendremos la presencia en este escenario del Museo Endográfico de Castilla y León de los miembros de la Asociación para la Promoción y el estudio de la capa listana y de la cofradía de la Veracruz de Bercianos de Aliste, que van a desfilar, nos van a presentar unas cuantas capas, yo creo que para ver un poquito también la tipología de la prenda, poder admirar los diferentes trabajos con los que se confeccionan y poder disfrutar sobre todo de la prenda que hoy es la protagonista del festival, la capa parda. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, José Luis y Juan Luis. Bueno, pues muy buenas tardes, no sé si se oye desde atrás, más o menos, puedo hablar más con voz de predicador, vale. No, que decía que lógicamente yo estoy muy contento de estar acá en Zamora, en el Museo Endográfico, porque yo lo he dicho y lo digo por todas partes por dónde voy, cuando estaba Carlos Piñel y ahora cuando está Pepe, el Museo Endográfico de Zamora en estos momentos, desde mi punto de vista, es uno de los mejores museos etnográficos que yo conozco en Europa y si me apuran, pues también en el mundo entero ya, quitando los museos de antropología como los de México o incluso de los Estados Unidos, pero para mí este es uno de los museos modélicos, modélicos, iba a decir paradigmáticos, donde no se exhiben objetos, que sí, y además preciosos todos, sino se cuentan historias de vida, ¿no? Y esto es la gran habilidad que han tenido los creadores del museo y los que lo mantienen. Pero además, bueno, para mí Zamora, pues es un poco, no diré como mi casa, pero casi casi, casi casi, porque desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, mucha gente no había nacido la primera vez que vine yo aquí a la Semana Santa de Zamora a ver la procesión de las capas pardas el año 72 y no se me han olvidado, ni las capas pardas del año 72, ni los pinchos del lobo, oye, y los vinos, pues qué buenos estaban tú. No se me ha olvidado ninguna de las tres cosas. He asistido muchas más veces, pero he visto la evolución, no sé si cambio. Bien, entonces, a partir de aquí, ya sí que quería decir una cosa. Yo voy a hablar, yo voy a hablar, y voy a hablar, pues como creo que se debe hablar en las conferencias, que no es tanto lo que diga el señor que habla, como lo que sugiere al que escucha, que es ahí donde está la verdadera riqueza desde mi punto de vista. En el caso concreto de las capas pardas o de la capa de Aliste, yo me acerqué a ella precisamente haciendo el libro de Bercianos, porque como diré más adelante, Bercianos de Aliste, la joya de Bercianos de Aliste, con su Semana Santa y la cofradía. A mí me gusta decir de la Veracruz, ellos dicen del santo entierro y la cofradía de la Veracruz santo entierro y el desenclavo. Este es el hilo conductor y lo que yo llamo el fenómeno de larga duración sobre el que crece todo lo demás. Volveré sobre este punto, ¿no? Bien, como digo, en el libro ese, al hablar de las capas, como sabemos los antropólogos, la representante del Museo del Traje, supongo que está de acuerdo conmigo, lo importante no solamente es el objeto, sino qué cuenta el nativo y qué cuenta a los que no son nativos. En el caso concreto de las capas pardas, no es lo mismo lo que sienten los de Bercianos que lo que sienten los de la cofradía del Cristo del Amparo que lo que sienten, ya lo diré, otros pueblos que la están recuperando ahora que lo que sienten la asociación de amigos de la capa. Ya sé que el título es mucho más grande. ¿Por qué digo que no es lo mismo? No significa que unos sean mejores que otros, no. El conjunto de todo es el que nos permite decir que estamos, iba a decir, en el buen camino. ¿Qué es lo que yo voy a compartir con ustedes hoy? Pues yo me gustaría llamar la atención sobre la realidad que hay ahora, ahora, en este momento, porque la realidad que hay ahora es plural. Las diferentes apreciaciones que se tienen del fenómeno, en este caso concreto del objeto, y esto, como he dicho, lo voy a hacer a través de la cofradía de Santo Antierro, que es el guía, y después a través de algunas otras que he visto, Saracín, el Cristo del Amparo de aquí, Alcañices, que como veréis, para mí es lo más revelador que he visto en mi vida, como antropólogo. Cuidado, eh, que yo hablo solamente como antropólogo. Y, por supuesto, por supuesto, lo que significa como símbolo de una tradición y como seña de identidad. Esto, ya sé que se reconoce, no sé si se ve bien la diapositiva, pero es una fotografía de la procesión del Cristo del Amparo, ¿no? Mientras que esta otra es una representación de museo de lo que podían ser, iba a decir, nuestras capas pardas. Hay que tener claro una cosa. Afortunadamente, la Diputación Provincial, cuando se agotó este libro, lo ha sacado en DVD. Afortunadamente, porque, en serio, no conozco ningún estudio más profundo y mejor hecho que el de Cotera. Un señor que anduvo por aquí a finales del siglo pasado, un señor que entrevistó a la gente, un señor que trabaja como antropólogo y etnógrafo, y un señor que transcribe las conversaciones, tal como la recoge de los señores del pueblo, hasta tal punto de que, además de contarnos cómo se hacen, cómo son las capas, lo que había anteriormente, también nos está dando una cantidad de ejemplos descriptivos de la lengua alistana. Entonces, desde mi punto de vista, esto es algo que nosotros tenemos que tener siempre muy presente. Decía, decía, como en todo tipo de obras, nosotros en Europa, y desde luego en España, iba a decir, y más en Castilla y León, tenemos, no sé si es muy académico decir, una pedrada historicista de tente y no te menes. Creemos que porque las cosas sean más antiguas, son mejores. Y hay cosas que sí, y hay cosas que no. Entonces, por supuesto, que en el caso concreto de la capa esta, de la capa parda, se ha buscado su origen en el Sagum, como sabéis, aquel manto que tenían los pre-romanos, ¿no?, y los romanos. Posteriormente, se habla también de la Edad Media. Algunos dicen que, claro, que estas capas vienen de los monjes del Cister, sobre todo las que están en la zona de Tábara Moreruela. Hombre, pues, como también probablemente todo el mundo recuerda, la capa es una prenda que nace de unas necesidades muy concretas. El hombre controla la naturaleza a través de la cultura. Y en este caso concreto, ¿cuál es la prenda mejor diseñada de todas para los fríos, para las lluvias, e incluso, ¿por qué no?, no diré para el calor, porque me van a echar de aquí ustedes, pero recuerden aquel refrán que siempre decían los pastores, en invierno y en verano la capa en la mano, porque esto es algo que siempre te sirve, aunque nada más sea para estar, digamos, tumbado. Pero, claro, hay otra cosa y es el tema de que nuestra capa es de las capas pardas, es capa parda, es capa de las que antaño llamaban aguaderas, ¿no? Recuerdan ustedes que en uno de los romances, uno de los romances que se crean de exaltación del Cid y de lo castellano contra lo leonés, en el cual, claro, el pagano de turno, en este caso concreto, esta mora, pues ahí está, cuando en la jura de Santa Agadea dice, villanos te maten rey, villanos, que no en vasallos, de las Asturias de Oviedo, que no sean castellanos, traigan capas aguaderas, está claro, es este mismo, es este, este tipo de, de desallo, capa, que tienen todos los, los campesinos, más o menos nuevas, según fuese, digamos, la capacidad adquisitiva, desde luego, para mí, como antropólogo, me interesa más el conocer, el significado que han tenido y que tienen en este momento, más que la historia, la historia se puede documentar, como veremos, pero, claro, vamos a otro fenómeno, que no es un fenómeno ni comarcal, ni de la zona, este tipo de capas, no digo la decoración, estoy hablando del tipo de capas, no, es universal, es europea, sobre todo, de toda la zona del Mediterráneo, las diapositivas estas, yo creo, ya no recuerdo si esto es de, la saqué en Rabanales o en, o en Alcañices, pero bueno, ahí es donde se está, digamos, lo, lo importante es que nosotros sabemos que es una indumentaria transfronteriza, que es una indumentaria que hoy día nosotros tendemos a, iba a decir, a partir, a hacer subcomarcas, pero que en un momento dado, lógicamente, era igual en todas partes, la frontera solamente existe para los que gobiernan desde Madrid o desde Valladolid, y que tienen que cobrar impuestos, para el resto de la gente, pues oye, pues del otro lado de la raya y de este lado de la raya, el tiempo era el mismo, todo era lo mismo, como vosotros conocéis mejor que yo, porque lo habéis vivido más, entonces, está, tiene las mismas necesidades y si se tiene las mismas necesidades, se tiene las mismas, se tiende a las mismas conclusiones. ¿Qué sucede? Que ahora mismo, incluso, en algunos estudios, quieren hacer diferencia entre Aliste, Alba y Tierra de Tábara. Bueno, yo cuando, se lo digo a los alumnos, cuando tratamos de temas etnográficos y de temas, también de indumentaria, pero sobre todo, también de instrumentos, o digamos, o de útiles de cocina y otras cosas por el estilo, siempre les digo, es que depende cuando hagas el trabajo de campo y a quien preguntes, porque ya veremos que de pronto, todavía existe prácticamente todo. Lo que veis acá es una de las diapositivas que veréis abundantemente de la procesión de la carrera de vercianos de Aliste, ¿no? En el pueblo, en los pueblos, y además está estudiado así, sobre todo lo describe Rodríguez Pascual, lo dice Cotera, lo dice la gente, digamos, mayor, mayor que yo, con la que todavía he hablado, pues hombre, lo normal era estrenar una capa para la boda, ¿no? Lo normal, que era la que te duraba o no te duraba, pero que era, como decía antes, de larga duración, cuando se estropeaba un poco y demás, se ponía y se metía, lógicamente, al trabajo diario. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto de prenda humilde es otro de los conceptos que nos han hecho de fuera. No es que la capa pardalistana, etcétera, etcétera, sea una capa humilde que utilizamos para no, era una capa buena y era una capa de fiesta y era una capa de religiosidad. Yo cuando titulo esto vestidos para trabajar, legislar y rezar, estamos hablando de tres fenómenos. La gente tenía que ir con capa al concejo, no podían ir allá que te voy, bueno, solamente iban sin capa, iban como les daba la gana cuando tocaban para beber el vino de las multas, pero bueno, para esto no necesitaban mucho más o cuando se juntaban a comer después de acabar la sendera, pero para el concejo serio, para el concejo que había que tratar cosas serias, la gente tenía que ir de capa, claro que tenía que ir de capa, para ir a la iglesia lo mismo, en el libro este, digo como en bercianos, pues hay documentos donde se ve que se castiga con una cantidad de cera a la gente que no iba al miserere durante la semana santa, que no iba a las reuniones de la cofradía o a las misas y por supuesto pues cuando llegaba la semana santa, ¿no? Entonces, esto yo es algo que creo que sí que hay que ir matizando, que es muy romántico decir, mira tú, oye, aquello que utilizaban los pastores hoy día es el gran símbolo nuestro, bien, si nos gusta, bien, dice, oye que nosotros que venimos de la nada y hemos llegado, como decía el grucho, no, a las más altas cuotas de la miseria, no, mire usted, nosotros tenemos esta riqueza, bien, me interesó esta, esta diapositiva que es de una de vuestras exposiciones, ¿no? Sí, sí, una pieza del mes porque es de 1900 y digo que me interesó esta diapositiva pues es que yo no sé si se ve, a ver, yo no sé si aquí señalo algo, mira, mira, vosotros veis aquí esto, la sujeción está, esta es una sujeción que está hecha con, pues no, iba a decir con pequeños pompones y tal y eso, como hoy día vemos en Portugal, pero claro, esta es de Aliste de 1900, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, que las diferencias hay que tomarlas en cada momento si nosotros queremos hacer un estudio o demás. Decía que yo en el libro también hablo de cómo nosotros debemos recuperar los nombres antiguos. Yo hasta que me metí con esto de Bercianos, pues la verdad que yo había oído hablar de la capa de honras y había oído hablar de la capa de chiva, me habían dicho que la capa de chiva era pues porque estaba hecha con lana de ganao caprino o que la parte fundamental esta, ¿no? Que es lo que ahora veremos que es la, ¿dónde está esto? Que es lo que se llama la chía, que es porque imita las barbas de una de una chiva. No, claro, hasta que ya te han dicho cotera y los anteriores, pero sobre todo cotera, no. Esta era una pieza fundamental en la indumentaria del siglo XV, probablemente de origen morisco, pero que en el siglo XV está extendida por toda España y que se llama chía y que aquí perdura. ¿Por qué perdura aquí y en otros lugares no? Esto es lo que nosotros a lo mejor nos deberíamos preguntar, ¿no? Pero para mí esto, iba a decir, fue un gran descubrimiento. De la misma manera que esto se lo pregunté a Tiza que está precisamente presentando su novela ahí en la diputación, ¿no? Antonio Tiza, ahora os van a vender novelas de Antonio Tiza porque las tienen ahí atrás. Digo, digo, y cuando me dice que claro, que es lo que llaman honra en Portugal y entonces la capa de honras no es como nos habían contado aquella que se ponen porque es una capa elegante y guapa para ir al al concejo o para ir a otro lugar digamos de importancia como es la iglesia. No, la capa de honras es la capa que se distingue porque tiene todavía ese, iba a decir, ese aparato, esa pieza. ¿Qué pasa? Que si una pieza da el nombre a toda la indumentaria, a toda la a toda la capa, por algo será, ¿no? Probablemente por el concepto este de arcaísmo que tenía, digo, probablemente, ¿no? Entonces, es lo mismo que el otro nombre que se le da de capa de respeto que según Cotera, él tampoco lo dio nunca en el aliste, pero lo cuenta Rodríguez Pascual. Ustedes saben que Paco Rodríguez Pascual era de Carvajales de Alba y entonces probablemente ahí y él te explica, sí, porque él era nativo y entonces él te lo cuenta como cuando se habla de la capa de respeto era porque sí que era la capa que llevaban a este tipo de reuniones, ¿no? O sea, era una cosa un poco más elegante. Como digo, me parece muy interesante este fenómeno. Las partes de la capa, tal como, bueno, más o menos para que las cosas queden claras, tal como nos las contó en la exposición que hicimos el año pasado, en agosto, en Bercianos de Aliste, ¿no? Tal como nos las contó María, es que yo no sé si Pérez es el primer apelido o el segundo, ya no recuerdo, ¿no? ¿Eh? Es el primero, vale, vale, perdonad, porque es que... Bien, entonces, serían estas, ¿no? Obviamente, son las partes que son universales, pero tal y como se denominan en Bercianos. El tema famoso de las aguaderas que hay en la esclavina es lo que os decía antes, ¿no? Capas aguaderas, que no son capas aquellas medievales, aquellas que traían los pobretones del Reino de León, ¿sabes? No los nobles castellanos, porque son las que drenan el agua, claro, por eso se llaman aguaderas, pero en el romance este que hablábamos de la jura de Santa Cadea, probablemente no, sin probablemente, está aludiendo, está aludiendo a una simple capa que es como las que veremos después de los pastores. La gran riqueza para mí es la siguiente, claro que podemos estudiar la capa, pero si no la contextualizamos, y para mí la contextualización de Bercianos es porque la capa está en función de una Semana Santa, perdón, se ha mantenido gracias a la Semana Santa, y la Semana Santa tiene unas capas pardas y tiene unas procesiones del santo entierro donde van con la vestimenta blanca y donde las mujeres visten el mantón o la toquilla, como se ha hecho siempre en los entierros, por eso lo digo, el estudio de la capa es interesante per se, pero sobre todo es perácidens, como dirían los clásicos, lo mismo que sucede con la otra pieza maravillosa que es la anguarina, la anguarina casaca, ya, ya está, ya me está diciendo el alcalde de Bercianos que no se llama anguarina, que se llama casaca o es al revés, bien, no, que es otra de las prendas impresionantemente buenísimas y que de la misma manera que en un momento dado se optó por recuperar una indumentaria que nosotros creíamos que era la más digna yo reto a la asociación de amigos de la capa o a quien sea a que recuperen esta otra pieza que es impresionante, en el libro cuento porque era la que ponían en los entierros, porque era la de luto, bueno, porque además, pues hombre, también es de una belleza excepcional, fijaos bien las mangas, los decorados de las mangas que te da cotera, que dibuja en trabajo en trabajo de campo cotera, ¿no? Lo mismo que el señor o los señores que hay ahí, ¿no? Es impresionante y yo creo que algún día o ya o ya se deberían recuperar las dos cosas desde mi punto de vista con el gran contexto de lo que significaba cada una porque hoy día estamos creando nuevos significados, lo diré ahora, de nuestra capa, pero no tenemos que olvidar el pasado porque si no perdemos una riqueza incalculable. Bien, o la capa de pastor, la capa de pastor que no tiene adornos, que todo es igual, la chía, todo es igual, pero la única diferencia es que no tiene adornos y que el espejuelo cuando llueve se pone para adelante y entonces ahí ya puedes estar aguantando el frío, la lluvia y todo. Marciano Alonso que me contó y está en el libro todo lo que lo que sufrieron, ¿no? Antaño los pastores y demás, esto es básico impresionante. Claro, por eso Cotera y otros, vosotros veis esto aquí según está, según está aquí y te recuerda, os acordáis de famoso sepulcro de Klaus Luther, ¿no? de aquellos que llevaban el entierro porque cubren la cara en señal de luto, cosa que no sucede en el caso nuestro porque, como sabéis, en el caso de luto en la zona de Aliste lo que se hacía era recoger el espejuelo para adentro que no se diese, esto es lo único que no se veía la riqueza del bordado, ¿no? de una manera de señalar el luto. Bien, hay que estudiar los adornos, pero fijaos bien, yo lo digo también ahí y lo digo, los adornos que encontraréis en las capas son los mismos adornos que podéis encontrar en todo el arte popular, no es porque haya copia de un sitio para otro, a mi juicio, sino porque forman parte de lo que sería la estética popular hecha de la forma más simple que se puede, que es a base de rectas y curvas, a base de cuadrados o rectángulos, triángulos, etcétera, etcétera, porque esto que es el taqueado jaque románico, ¿no? Si queremos, esta capa también es de María, pero ahora mismo la del Tito más que está ahí, que es más antigua, veréis que tiene la misma decoración, o sea, que esto es algo que viene de tradición, ¿no? Y este tipo de decoración de curva contra curva, pues lo mismo, ¿no? Repito que esto habría que hacer el estudio, me contó María que cuando nosotros vemos las iniciales enmarcadas en este árbol, es porque es la virgen de árboles, ¿no? de Carvajales, efectivamente, de Carvajales, ¿no? Entonces, pero, fijaos bien, ¿qué recoge Cotera como contraposición a lo nuestro la decoración que encuentra en la capa de honras de Mirando a Douro? Dices, ¿es más barroca? Pues no lo sé. Cuando digo no lo sé, el trabajo lo hace él en los años 90, entonces, habría que mirar a ver lo que pasaba entonces en los años 90. Yo creo que para el estudio hay que hacer un buen trabajo de campo para saber qué sastre ha hecho cada cosa y de dónde le viene la formación a ese sastre. O sea, que, no sé si me perdonáis lo que voy a decir, tenemos que estudiar nuestra cultura tradicional y nuestra cultura popular estudiando y conociendo la biografía de los maestros como hacemos con escultura, con pintura y con todo lo demás. Porque es que si no resulta que no, esto es anónimo, vale, esto es anónimo porque tú no te has empeñado en preguntar quién hizo el palomaro, quién hizo el chozo. Porque si tú hubieses preguntado te hubiesen dicho fulanito y este fulanito no, venía de no sé dónde o era de aquí. Entonces, para la cultura tradicional de tradición oral y para arte popular yo desde mi punto de vista es creo que básico, ¿no? Aquí tenemos una capa que es la capa que se llama José Luis Bermúdez, ¿eh? Yo creo recordar que me dijo que tenía casi cien años de sejas, ¿no? Pero está entre dos capas portuguesas en la procesión de alcañices del miércoles santo. Bien, oiga, ¿y esto? ¿y esto? ¿qué digo? Me dice, no, esto tiene más de cien años, esto es de hace dos siglos. Bueno, hace dos siglos, esto a mí me lo dijo en el año 2011, pues hace dos siglos es que estaba hablando de finales del XIX, ¿no? Pero no me digáis que no es muy interesante. Y si alguien quiere, digamos, esto es de Sarracín, como pongo allá arriba, ¿qué es esto? Claro que es una capa, ¿es una capa listana? Hombre, si Sarracín es de aliste, sí, si no, no, ¿qué es una capa listana? Esto es una capa de capillo, no tiene chiva, no tiene nada, de nada, pero es una capa de capillo. Cuando Rodríguez Pascual nos habla de diferentes nombres de la capa, de honras, como he dicho antes, de honras de respeto de chiva y de capillo está hablando de este tipo de capa. ¿Qué significa? Que había de todo. Hombre, yo no soy sastre, pero cualquiera puede pensar que la diferencia de precio entre esta capa y estas otras sí o no. Bien, esto es una procesión, ya no recuerdo si era el año 12 o por ahí o 13, no recuerdo, de Sarracín, el primer año que hicieron el Viacrucis y por eso os pongo el Cristo acá, porque a mí me encantan los miércoles por la noche con la luna llena y las procesiones del Cristo. Lo siento, cada uno ya sabéis que tiene su propio gusto o si queréis su propia pedrada. El Cristo del Amparo, yo no os voy a hablar de él aquí, porque todo el mundo lo conoce seguro que mejor que yo, pero bueno, esto son una representación que hubo un año, creo que fue el 12, en Bercianos de Aliste. Bien, si hay aquí alguien del Cristo del Amparo, nos dirá si el botón charro es típico y obligatorio o no. No, pregunto. y cuando digo esto no lo estoy diciendo de ninguna manera, porque lo bueno que tiene la cultura popular es que si no es fósil y está en el museo, evoluciona naturalmente, evoluciona naturalmente y el concepto de autenticidad, como probablemente ustedes sepan, no existe, no existe ni siquiera en los sabores auténticos de tal, no existe, son apreciaciones que uno tiene en contextos concretos determinados, todo lo auténtico. Vale, bien, bueno, probablemente incluso vosotros conocéis a los actores, autores, ¿no? Bien, entonces, como digo, es la representación que es una cosa interesante porque vosotros sabéis o a lo mejor vosotros no sabéis que aquí en Zamora no se da, pero es que generalmente en las semanas andan todos picados unos con otros, cofradía contra cofradía, los de las capas de aquí con los de las capas de allá y tal, bueno, ya sé que aquí en Zamora no se da, pero en algunos sitios sí se da y entre esto fue una cosa bonita porque los de el Cristo, los de las capas de acá, de Zamora, fueron a Bercianos y Bercianos viene aquí en una especie de intercambio donde ya no discuten quién fue primero, si el huevo o la gallina, son dos fenómenos diferentes desde mi punto de vista, ¿no? Ahí está, digo, pero, pero, el responsable de todo, repito, se llama Bercianos y es la cofradía del Santo Entierro y es la Semana Santa porque, como digo, donde, donde me quieren escuchar y donde no también, es una de las pocas cofradías que conozco que ha tenido actividad siempre desde que tenemos documentos desde finales del XVI y que ha mantenido sus ritos incluso cuando lo prohibió el obispo, a lo mejor estuvieron un año o dos que no salieron con el desenclavo y tal, pero siempre, quiero decir con esto que si hay alguna razón por la cual esto deba ser considerado como la base de todo es exactamente esta y en mi opinión y en mi opinión gracias a esta procesión y gracias a esta cofradía se salvó la capa que llamamos o que llamáis alistana ya sé que en los años 50 cuando se crea esta cofradía de aquí del Amparo lo que hacen es intentar salvar también un mundo que estaba ya acrolando se estaba cayendo ya lo sé y lo hicieron y lo hicieron bien y es una interpretación en casco urbano de una religiosidad rural que repito ni es lo mismo ni puede serlo a mí me encantan las dos de hecho la primera vez que vine aquí y esto me pareció que este era otro mundo diferente y por supuesto que me gustan los dos misereres pero son a dos niveles son a dos niveles hay algunos que les gustan los torrenos y hay otros que les gusta la langosta y hay a casi todos nos gustan las dos cosas y no comparamos ¿por qué? porque son dos realidades diferentes aunque aquí parece que es la misma bueno como todos bueno iba a decir todos conocerán la Semana Santa de Bercianos no no porque la Semana Santa es el mismo día en otras partes y si vas a tu cofradía no vas a la del vecino pero es una de las grandes estampas que nosotros podemos ver aquí es donde vemos digamos el tipo de lo que es la chiva que decíamos antes los diferentes paños y las diferentes esclavinas esto era el espejuelo que era lo que decíamos ¿no? a mí esta fotografía siempre me me pareció impresionante sobre todo porque después he logrado he conocido más de cerca al Tito más ahora cuando ha ido a entregarle el libro de Bercianos al Santo Padre y entonces he visto claro he visto la profundidad que tiene esta gente en las vivencias sean sociales espirituales digamos religiosas y sobre todo colectivas del concejo claro entonces cuando uno entiende dice esto tiene que seguir y sigue porque aquí hay algo serio bien bueno estos son simplemente como he dicho diferentes vistas diferentes maneras de ver la Semana Santa y fijaos bien yo cuando vi esto el primer año que vi esto me pareció tan maravilloso que a mí me recordó este es el lavatorio del Jueves Santo pero a mí me pareció me recordó a una vez que vi en mi pueblo a los del concejo sentados con una capa parda que es la que tengo yo heredada de mi abuelo no tiene ninguna decoración pero y es lo mismo oye una seriedad una unción que esto es verdaderamente maravilloso se conserva aquí yo es que no sé si ahora no hay consejos en vercianos o ya no van con capa no lo sé eso yo ahí ya si está por aquí alguien de vercianos preguntádselo y desde luego yo quería llegar a este punto la procesión del miércoles Santo de Alcañices o sea lo mejor de lo mejor que vosotros podéis ver no sé si en este mundo o en el otro es bueno algo que se ha creado no hace mucho tiempo y como todo lo que se crea se crea ex novo no estoy criticando eh Dios me libre y como todo lo que se crea se crea ex novo pero claro hay que documentarlo a mí me parece interesante pero hay que documentarlo es un paso hacia adelante en lo que ahora es la capa listana que nunca ha sido pero no porque se invente ahora repito vale menos ahí vuelvo otra vez a ver al Cristo que como sabéis es precioso de estilo gótico mirad ahí si no tenemos a una señora como la que vimos antes no con la con el mantón de de procesión de de luto de difunto aquí lo tenéis no pero hay algo más mi pregunta es esto es una capa de pastor o es una capa por supuesto que es un nativo ya que a lo mejor si está aquí no os lo puede explicar ya que lleva la matraca por supuesto yo no sé si en Alcañices se desfilaba con este tipo de indumentaria pregunto no lo sé fijaos bien la indumentaria en en qué panoplia de modelos se está digamos manifestando cómo se lleva la capa digo cómo se lleva la capa elegante ahora he visto a María que estaba que estaba seando a los debercianos porque los debercianos no dejan llevar capa a las mujeres pero si no les ponen la mujer en la capa pues de vez en cuando van como hechos unas fachas eso se lo digo yo pero bueno digo entonces me explico estamos en procesión estamos en procesión entonces yo como antropólogo veo e intento interpretar estos son portugueses ya digo que allí estábamos todos son portugueses la señora también perdón este también es portugués lo digo porque pregunté me explico miércoles santo alcañices como casi todos sabemos la capa alistana era para desfilar los niños las niñas y todos ya ya se lo digo yo ya esta capa no es ritual esta capa es una seña de identidad y como tal es una reconstrucción refundición de unos valores que antaño tenía otro nivel ¿quién desfilaba con la capa parda? claro los mayores ¿no? los que tenían los que sentaban en el consejo a los que estaban casados entonces me parece maravilloso ¿no? que los niños desfilen con capa parda y las niñas pero que sepamos que esto se ha inventado ahora se ha inventado cuando se ha perdido el carácter sacral que tenía la capa y religioso para pasar a ser la gran seña de identidad ¿está claro? repito que yo no entro ni salgo yo no voy a decir que esto está bien mal o regular pero para mí es algo que deberíamos en lo que deberíamos reflexionar repito o no repito digo o no digo lo que son este tipo de capas de la frontera de la raya la verdad que depende donde tires la cámara y depende lo que recojas hombre el antropólogo lo recoge todo te está contando diferentes lenguajes sí o no pero todos son válidos porque todos se produjeron en la noche de miércoles santo en ese sitio aquí están otra vez los dos niños este tipo de corativo es no lo sé y la niña y la niña no voy a decir otra vez que aprendan los de Bercianos ta 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 no no tiene nada que ver no tiene nada que ver ¿sabéis? ¿sabéis por qué? porque si un día se le ocurre a Zara que hay una fuente buena en la capa listana ya te digo yo comandamos todos con capa no 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 oye que no oye que lo estoy diciendo con la mayor serie del mundo el famoso ramo de la navidad leonesa bueno era cosa de pueblo hasta que el corte inglés dijo oye tú que esto es negocio y entonces acabó esto ya tenemos el árbol de la navidad leonesa que no es ni bueno ni malo simplemente como digo es ¿no? bueno perdonad que esto es pero la niña puede ir vestida de señora enlutada puede ir con la capa repito procesión del miércoles santo de Alcañices tan buena como la que más ahí tenéis dos ahí está y la otra señora yo sé que está de Portugal porque estuvimos tomando un café en el bar y ahí está donde está hecha la foto pero vamos lo digo ¿no? ¿os dais cuenta la cantidad de cosas que tenemos? siguiente obviamente detrás de los montes de Miranda la gente cuando procesiona con la capa lleva también la montera Cotera preguntó ¿se ponía la capa y la montera? o sea el capucho y la montera y decían claro que se ponía ibas con la montera y salía mucho frío y llovía pues también te ponías el capucho pero hay una cosa que ya les digo yo a que nadie iba a la procesión con montera ni si entraba en la iglesia con montera ni al concejo con montera o sea eso de ir con la gorra a la iglesia se lo han inventado los americanos ¿o no? porque nosotros antes distinguíamos lo que era la prenda para tapar la cabeza del otro entonces una cosa era el capillo con el espejuelo y otra cosa era esto sin embargo sin embargo repito ahí está ahí está ¿qué digo con todo esto? que probablemente si viene de fuera alguien que no está enterado iba a decir nos monta una revolución de interpretación que si puedo decirlo medio en verciano vamos que nos escaralla el rito bien de verdad este dibujo esta pintura este es el tipo de pintura del 19 principios del 20 que es lo mismo que veis en Vázquez Díaz que es lo mismo que podréis ver si queréis en Bella Zanetti es la interpretación de los campesinos pero de los campesinos que sí que vestían así y que sí que llevaban el callado etcétera etcétera y que sí que llevaban pues claro la capilla blanca o el chaleco o lo que fuese ¿no? entonces esto esto es una cosa también desde mi punto de vista importante por supuesto que uno de los esfuerzos que se han hecho últimamente a través de la asociación de la que hablábamos de amigos de la capa es la nacionalización o proyección nacional de la capa ya sabéis a quién os voy a decir quién es Rajoy este del medio es Rajoy lo lo conocíais todos los otros no no verás por qué sí pero sin embargo esto recuerdo que es el día de la exaltación de la capa van Rabanales seguro que aquí hay más de uno que conoce a más de una persona que de aquí bien esta proyección nacional obviamente es importante para lo que significa la indumentaria la comarca etcétera etcétera probablemente vosotros ustedes han oído hablar del botillo saben quién se inventó el botillo ¿no? pues claro nuestro amigo el locutor de Ponferrada que ya existía el botillo pero el festival pero eso que de pronto sea el plato nacional estrella del vierzo y que lo coman incluso en el verano cuando bueno la nacionalización esto desde mi punto de vista es importante pero hay otra internacionalización ahí está los amigos de la capa de acá entregándole la capa al santo padre también los de Miranda Dodouro o sea le habían entregado su capa de honras o sea que si pensáis que el papa viste siempre de blanco porque no tiene armario de esa nananay que podía cambiar de capas como si nada no fuera de bobadas y fuera de cachondeo ¿de qué estamos hablando aquí con la llegada de todo esto al papa? en el momento tú pones la pica en el Vaticano más arriba no puedes huir preguntás al Tito más el otro día cuando le llevó el libro porque efectivamente para que las campanas se oigan aquí hay que tocarlas en la torre porque si las tocamos aquí dentro nos enteramos siempre lo mismo entonces yo creo que esto son unas acciones buenísimas e impresionantes que se han hecho por eso por eso yo creo que esto es digno de alabanza hay ¿os acordáis de aquello que os decía de Sarracín aquí tenemos otra vez la capa de capillo lo que pasa que esta no pues no tiene chía tampoco ¿os dais cuenta? y estamos hablando de una fotografía que debe ser de los años 30 creo recordar que es de los años 30 entonces ¿eh? sí digo esto porque entonces como ahora había de todo entonces no es fácil decir esto es ortodoxo esto no esto es auténtico esto no y bueno aquí tenéis tres dibujos tres fotografías de la exaltación de la capa y hombre aunque algunos diríamos vale pero una capa de estas tan bonita no era la del pastor pero bueno si pasamos estas cosas un poco por encima pues y por último por último lo siento el año pasado se hizo una exposición desde mi punto de vista interesante que la hizo el grupo cerca mi cara manzana Javi ¿no? digamos los audiovisuales en Bercianos de Aliste sobre lo que es la capa en los diferentes usos donde además de la exaltación de la capa y del valor de la capa estamos llamando la atención sobre el mundo rural y cuando hablamos de turismo como desarrollo pues estamos hablando de algo que yo creo que es muy bueno y muy interesante a mí me gustaría y lo digo aquí pues si alguien recoge el guante que esto se hiciese que en otro pueblo pero que se hiciese con todas las variedades que tenemos tanto Trasos Montes como nuestra zona o sea un poco todo lo que es la gran capa como queráis llamarla de honras etcétera etcétera y yo no os aburro más simplemente que esta no es mi capa me la dejó María para hacerme la foto porque claro si yo voy a hablar de capas y no tengo una foto pues entonces apague y vámonos muchísimas gracias ahora a ver las capas que nos han traído tanto los componentes de la asociación para la promoción y el estudio de la capa listana como los miembros de la cofradía de la Veracruz o el desenclavo y el santo entierro como nos decía José Luis de Diversiones Aliste así que vamos a disfrutar vamos a contemplar con estas maravillas estas piezas y sobre todo vamos a fijarnos en esa confección en esas variantes que tienen y que son mucho más amplias de lo que a simple vista puede parecer de sencilla tienen poco de simples o de pastores tienen menos yo creo y yo creo que tienen más de prendas que han estado a la categoría como Concha sabe en las exposiciones de París de Madrid y con los estilos la de Nueva York el Spanish Gold que reflejaba la moda a través de la obra de Sorolla y en la que también había una capa parla Zamorana así que estamos ante piezas de indumentaria de primera línea internacional vamos a disfrutarlos con ese pase que nos van a hacer nuestros amigos gracias aplausos A simple vista se ve que todas son diferentes, que como decía antes cuando hablábamos José, sería muy interesante empezar cierto inventariado o cierta localización, porque a través del estilo, del trabajo, de la decoración, de la forma, de la chura, que como veis va cambiando, no hay dos formas iguales, se puede intentar tirar del hilo de quién era el autor, de quién la confeccionó, las localidades donde están confeccionadas, y luego también un poco adaptar un poco la época de esa confección, que puede variar en una franja determinada de tiempo, que las más antiguas pudieran tener 200, 250 años, yo no creo que vayan más allá, es muy difícil la conservación de una prenda de este tipo. Lo que pasa que, claro, cuando hablamos de una antigüedad, de una prenda de estas, estamos hablando de la antigüedad de la tradición, de la hechura, del modelo, pero en sí misma la pieza no puede tener mucha más antigüedad, porque el paño tiene una duración, una vida, y lamentablemente tiene una caducidad, como todos sabemos. Como veis, las piezas que más decoradas van son las esclavinas, la parte del espejuelo, que es la parte que lleva aquí, como veíamos en el esquema, que había hecho María para la exposición de Bercianos, la chiva, que es la pieza que cuelga, que nos ha explicado antes José, y las decoraciones pueden ir de lo más geométrico a algún tipo de roleo mucho más vegetal, mucho más estilizado, en el cual ya abandona esa línea, ese trazado lineal o ese trazado geométrico. Vamos a dar las gracias a los miembros de la asociación, un aplauso y vemos en la siguiente casa. Gracias. Bueno, veis, como nada tiene que ver una con otra, o sea, tienen tanto el material con el que se trabaja, se ven diferentes tipos de paño, que van de un paño más fino, más trabajado, más apelmazado, más abatanado, a paños que son muchísimo más toscos, por así decirlo, un acabado, como comentaba esta mañana, por ejemplo, en el teatro, como comentaba Tere, ¿verdad?, el paño Muriel, el baño Muriel, que es muchísimo más, en esa franja hay reflejada toda una estatus social, una economía, al adquirir este tipo de tejidos, al encargar la capa, al encargar la decoración, por supuesto, y en la decoración vemos también un poco el gusto, el estilo de la persona que lo ha hecho. Vemos como la ausencia casi total de decoración, podemos girar esta, la ausencia casi total de decoración, o una decoración plasmada simplemente en las tonalidades, en los tipos de paño, que juega con el paño pardo, o rojo, ¿no?, encarnado, al que se denomina muchas veces al paño de la oveja en su color, con las franjas simplemente aplicadas de un paño ya teñido, de un paño de color negro. Tenemos, gira, en este caso las aldillas, hacen el contraste, y sin embargo tenemos estas otras piezas, como ya el trabajo empieza a recortarse ventanas, se empiezan a superponer piezas, veremos alguna en la cual no solamente hay una capa superpuesta, sino que hay varias capas creando un relieve, creando ya una especie de fuego tridimensional, ¿no?, en el cual al pasar eso con la máquina, eso queda resaltado, el paño se viene arriba, y crea un efecto de profundidad muchísimo más trabajado. Es un efecto que también trabaja mucho la capa de honras portuguesa, que vemos que trabaja muchísimo, muchísimo más minucioso, el dibujo mucho más pequeño, y al coserlo con la máquina, el paño lo que se viene es arriba y hace el relieve, ¿no? Vemos aquí también cómo se puede trabajar, vemos aquí el mismo color, ¿no?, el mismo color, pero también está decorado. Entonces ahí tenemos un efecto de tres dimensiones también, y no tenemos un cambio de color. Es un tipo de trabajo que se aprecia mucho en la comarca de Alba, sobre todo en las capas de la tierra de Alba, muchas vienen trabajadas en el mismo color del soporte, eso es negro sobre negro, y hay que crear un efecto, una sensación cromática muchísimo muy atrayente, la verdad muy resultona, y no tiene nada que ver, por ejemplo, con este cambio del pardo con el negro, que sería un poquito más a lo que estamos acostumbrados a ver cuando estamos viendo capas pardas. Muchísimas gracias a la asociación, de verdad, por esta presencia aquí, por ese esfuerzo que hacen con el estudio y la promoción de la capa, a través de esas convocatorias que hacen anualmente, como decía José, que son necesarias para dar a conocer, pero que tenemos que intentar abrir, que no solamente se subscriba, no tenemos que mirarnos al ombligo muchas veces, y tenemos que intentar tirar, como dices tú, tocar la campana para que se nos oiga muchas veces. Pero creo que todo este tipo de iniciativas al final logrará situar a esta prenda, que es la capa pardaza morana, pues en ese espectro de la indumentaria tradicional, de la indumentaria popular, a nivel internacional, a nivel mundial, gracias a todo este tipo de acciones, como por ejemplo las exposiciones, que desde el Museo del Traje se han ido realizando, creo que además han estado en el lugar que merecen. Muchísimas gracias, un aplauso para... Gracias. 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 Bueno, yo creo que no podía faltar hoy aquí una representación de lo que es el alma mater de la Semana Santa de Bercianos de Aliste, y un poco origen, eclosión de este movimiento, de esta reafirmación de lo que es la capa parda como señal de identidad de la comarca listana. Sin la existencia, como decía Pongas, sin la existencia de la confradía, sin la existencia de la Semana Santa de Aliste, probablemente, seguramente, estas prendas, que muchos de nosotros hemos visto tapando motores de patatas, tapando la ventana del sobrado en una casa, tiradas en los escombreras, en los escombreras a las afueras de los pueblos. Probablemente estaríamos hablando de una cosa que veíamos a través de las fotografías o a través de alguna imagen, de algún vídeo de estas imágenes captadas en las precuelas de la filmoteca. Al final, lo que interesa y lo que nos han explicado es que la capa está asociada a una funcionalidad, a un rito, a un uso-función, como otras muchas prendas de nuestra instrumentaria tradicional, y la confradía de Bercianos hace suya esa prenda, porque es inherente a la condición de cofrade, el tener la capa, el poseerla y el transmitirla a las generaciones. Como veis, en este tipo de capas, hemos visto capas muy diferentes, las que hemos visto antes, puesto que la Asociación de la Promoción de Estudios de la Capa está dedicándose a recuperar piezas, a recuperar capas, las están adquiriendo, las están restaurando, entonces hemos visto en los antes de una selección de diferentes localizaciones, ahí había capas de Tábara, de Alba, de Aliste, tampoco vamos a entrar en esa localización, que bueno, es muy sui generis, y depende más de quién la hizo, y de cuánto dinero tenía el que la encargó, que de si era de Tábara o de la de Carvajal, vamos a ver estas capas alistadas, y en estas sí vemos un poco el contraste del negro y el pardo, se mantienen en casi todas las piezas que vemos cuando vemos la procesión allí, tanto la carrera del jueves santo, como la procesión del santo entierro, de la tarde del viernes santo, y las capas parecen más o menos que vienen en un mismo estilo, aunque la decoración, como veréis, irá de cosas mucho más geométricas, mucho más estilizadas, a pasar a un movimiento de corte de la tijera, buscando más el tema floral a través de movimientos circulares. Esto es importante, el artesano o la artesana que lo hace, sabéis cómo se hace, primero el vaciado, se aplica, se cose, ¿verdad?, y luego se vacía, porque mucha gente piensa que primero se hace el dibujo, se recorta y luego se cose, y realmente es al revés, entonces hay que tener mucha maestría con la mano, con la tijera, para conseguir girar y encontrar los cortes uno con otro, y no pasarte y cortar todo el trozo del paño, que ya está cosido sobre la pieza. Si giráis, si podemos ver las capas por detrás, veremos que todas tienen el espejuelo muy decorado, la esclavina, las aguaderas, las aguaderas son las piezas estas, las piezas laterales de los lados en las cuales también está la decoración como más concentrada, la costura ahí, las aldillas, y veis cómo jugamos con línea recta, división en franjas, que pudiera tener también las labores en otras piezas de nuestra indumentaria tradicional, pero que en este caso se concentra y al final es un esquematismo, son dibujos muy primitivos, que se vienen repitiendo, dice Argentenos, que es un capitel de San Pedro de la nave. Vamos a ver, la persona que ha hecho esto nunca ha visto un capitel de San Pedro de la nave, ni en casa tenía una anticopedia de arte paleocristiano, pero es una cosa sencilla, es una cosa que de forma natural y espontánea, el artesano, en el arte popular se encuentran todas estas formas sencillas que se van repitiendo, el círculo, la cruz, el sol, el cistás, al final queremos darle una explicación a algo que es una cosa netamente natural y que realmente es mucha forma parte de la espontaneidad y que se repite en otras prendas, como pueden ser manteos, fatriqueras, otro tipo de prendas como las casacas o aguarinas, que comentábamos antes, simplemente los espunteados de los mantos, de las mujeres, muchas veces esa labor en las presas o alforzas que tienen las prendas, también tienen ese mismo dibujo que tiene aquí la capa, simplificado, sencillo, pero al final es lo mismo que se viene a repetir una y otra vez. Se me estaba viniendo también la memoria, la chaqueta, los bolsos de las chaquetas, muchas veces esta labor que tienen las solapas, al final venimos a ver lo mismo. Muchísimas gracias a los hermanos de la vida. Bueno, volvemos a ver el mismo juego cromático, como os decía, el gusto también del pueblo, las modas se van superponiendo y si gusta que el pardo destaque sobre el color negro, pues al final a la gente le viene a gustar el mismo cambio de color. Sin embargo, fijaros, aquí damos la atención, por ejemplo, que en el propio paño, esta decoración que lleva el cambio de color en la trama, ¿verdad? Te fijas, como hace ya, se busca ese motivo, ese momento para que la aldilla ya cambie de color. La decoración que vamos viendo, como fijaros, como hace que las líneas van trazando esa subida y esa bajada, se aprovecha parte del propio tejido del paño para que forme parte de la decoración de la prenda. La chiva, el fleco que tiene, las labores geométricas que también vemos en otro tipo de prendas, pero que las capas pardas pues salen, ese picado, ese tejido, ese que hace que sale un pico con un tristrás, hace que un pico se va para adentro, que para afuera en algunos salines, ¿verdad? Lo tenemos también en nuestras comarcas, en Zamora. Tenemos la labor que tenemos, otro diseño de identidad, y comentaba también antes José Luis, el ponerle nombre a la pieza, en algunas incluso también viene el año, yo he visto alguna que tiene ahí los años, ¿verdad?, puestos, y tiene también ese valor documental añadido, ¿no?, del propietario, el que realiza el encargo de la prenda, o la época en la que se hace, ¿no? Vemos también los motivos, cómo se repiten, cómo juegan los cuadrados, los tristás, el recortado de alrededor, el resacado que permite que tenga un volumen, que se le da volumen, simplemente es un paño que hace, al hacer la vuelta sobre sí mismo, hábilmente con la tijera, con dos pas, dos tristás, al final consigues que un pico salga, que suele para arriba, y hace ese efecto tan chulo alrededor de los bordes, de los remates, tanto del espejuelo, como de la esclavina de la pieza. Y con este último ejemplo que tenemos aquí, también maravillosa capa, gírate que así podemos ver ahí, cómo juega también con los labores de bordado, este sería un bordado con lana hecho también al final de lo que es el propio capillo, no de la pieza, el trabajo es un trabajo muy primigenio, muy rudimentario, no hay una finura, no es la finalidad el que quede bien cosido, el que quede perfecto, si te acercas es cistajeante, el objetivo es un objetivo que va más allá de lo que la propia prenda, o su remate o su ejecución tiene, es un objetivo social, es un objetivo ritual, es un objetivo de preeminencia familiar, el que tiene capa es la cabeza de familia, hay otro tipo de hámplicas de argumentos, que nos hablan de la prenda, y no es necesariamente que tenga que ser un paño perfecto, ni que tenga que tener un dibujo, o una simetría, no estamos hablando de ese tipo de ejecución, muchas veces cuando nosotros trabajamos sobre una prenda, sobre un estilo, sobre lo que estamos haciendo en el taller, yo les digo, no os preocupéis en que quede bien, sino en que quede como tiene que quedar, sino la ejecución al final es una habilidad, es una maestría, uno se le da mejor, otro se le da peor, y al final este tipo de prendas tienen una habilidad, nos hablan de una facilidad, del manejo de la aguja, de la tejera, pasmosa, es subrante, pero no de una perfección a la hora del remate. Con esto terminaríamos la actividad, tenemos que agradecer a vuestra confradía, el haber estado hoy, por supuesto, el haber mantenido la tradición en Bercianos, como la habéis mantenido y hacer de la Semana Santa de Bercianos, pues una seña de identidad de nuestra provincia de Zamora, la verdad, cada año miles y miles de personas vienen a ver las procesiones, que no es una, que son varias, y ahora mismo gracias a la labor de fotógrafos, de etnográficos, de investigadores, de antropólogos, cualquier persona pone y sitúa en el mapa a la localidad de Bercianos de Alice, y nos parecía que este año había que homenajear a la capa parda y que vosotros estuvierais aquí, era muy importante para nosotros, así que muchísimas gracias por vuestra presencia esta tarde. Y por la mañana continuamos el Festival Multimedia Indumentaria Tradicional, por la mañana nos vamos a ir a Asturias, Cantabria, y por la tarde estaremos recorriendo a través de Burgos, y a través de Santa María del Barrocal de Ávila, para cerrar ya el último concierto, el cierre de oro que tendremos con el grupo Leilía, con las gallegas de Leilía. Así que mañana nos encontramos, tenéis sentadas todavía a vuestra disposición, en las taquillas del Teatro Saldés y Kirundi. Muchísimas gracias, hasta mañana.